De nuevo México un día lo brincaron por Nogales Aquel hermoso caballo retinto y de buena clase Páparo Prieto le llama Corona Cártel su sangre 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 Y la vio Cazañera, carril derecho Se van a medir una distancia de 252 metros Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los Chutis Que ganen mejor Y la vio Cazañera, la vio Cazañera, la vio Cazañera Y la vio Cazañera, la vio Cazañera, la vio Cazañera Y la vio Cazañera, la vio Cazañera Y la vio Cazañera, 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 la vio Cazañ Hipódromo de Hermosillo Tú vas a ser gran testigo Que a la piel roja y la changa En la tercia se les vino La pirinola y talibana También su polvo han comido El día primero de octubre Qué gran carrera esperada Al tejón y a la huevera Les dejó desde las trampas Muchos se perdieron Porque eso no lo esperaba Este corrido señores Que se escuche hacia el cielo Pa' que separon al fiel Revalieron sus dedos Que de todos sus dedos Los pollitos que aprendieron Las pirinola y talibana Estos ejemplares son Tito Tontito se le acuerda Rincón Tontito Como para el carril izquierdo Tontito Lleva en sus riendas A Eladio Castañeda Este es Tío Juan Tío Juan se le acuerda Pino Como para el carril derecho Tío Juan Con el Junior Una siesta de diciembre Porque Rivera La tenía muy escondida A parte de diciembre Siempre miraba a rajar El dueño de Vallardo y de Portesino Tenía 17 La verdad es que se escuche Los hermanos dos ejemplares Y con eso da imagen A los Chutis Que ya en el mejor Un metro 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 El caballo me ha regalado. Y arrancan en plena carrera. Seguieron los ejemplares señores. En carrera y entran. Que se mienten las oportunidades de las puertas. Y arrancan en plena carrera. Seguieron los ejemplares señores. En carrera y entran. Estamos diciendo que se le va a hacer. De Tucson le llego al cuero. Y no era cualquier garrote. Los dueños cuando lo estrenan. Con la tripa en el cogote. No siendo pieza la estrella. Así se iniciaba el bote. Una prieta del saucito. A la unión le mando un reto. La jerchi va muy segura. El caballo un poco. ¿En quién ha ganado? Muy bien. Se atiende una protesta. Protesta sí procede. En este caso, tontito. Es caballo ganador. La jerchi va muy segura. Música Palma Turiti en doscientos. La disputa comenzaba. Se volvió a topar la jerchi en tercia con la gitana A una de ellas fue con blanco Y chorreaba la otra dama En la final contra el vale y corriendo ante su gente En la cuadra San Francisco Muy bien, este ejemplar es Ayudante Ayudante hará su carrera por el Carril Derecho, Carril de Vara Con Carlos Guerrero en la Albarra, Carril Derecho Es de la cuadra Dos Hermanos Que de todo lo se vio como cabrezón Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Muy bien, muy bien hermanos dos ejemplares Y con esa imagen, hermanos Chutis Que hay en el mejor Que hay en el mejor Un segundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se vienen y arrancan! ¡En cabrera se vienen! ¡Ese incierto aparentemente que tienen buena cabrera! ¡Ese incierto, señores! ¡Ese incierto! ¡Ese incierto! El bote con la de oro Con faja llegaba enfrente Se le atravesó el regalo El jumper y la martina Le canto a la cara sucia Y a la socia por encima Le llegó una mala racha Después de que se lastima Saludos para Cuadra La Unión Cuadra N.A. en especial Sabes Huescale garantizado Todo el equipo le acepta El reto a Cuadra La Palma Con un penco que eche pelo Un tiempo tuvo en su cuadra El colombiano ¡Este! ¡Muy bien! Este ejemplar es el R3 El R3 de la Cuadra Rincón Ocupará el carril izquierdo Con Enadio Castañeda En Albarra ¡Muy bien! Ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los Chutis ¡Migan el mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espérate duitazo Espérate Espérate Espérame 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 no voy No voy, no voy No voy No voy No voy No voy No voy No, no, no Oye Se peló a la verga Ahí en los chupis Y Y Arranca en carrera Si viren, aparentemente Segarwin Caneche va a tener una carrera Se viene dando al cielo Señores No muerde perro que ladra Se acerca el moro de cumpas y animados por el rada Va a pelear por la corona, se convencen de volada Le ganó a la male y a ni Y otra final fue alcanzada Se paseaba la rosita, el bote y el milagrito Se coronaba un caballo, siendo el menos favorito Hoy con cuadra de nea Quien la riendas con chullito Los respaldan sus familias, el bote y sus dos trofeos Los dueños chindo y su socio Y un paso por a esos suelos También tiene una lalepa Y viene agarrando vuelo Este es el señor Jerónimo Este señor Jerónimo hará su carrera por el carril izquierdo Y va a llevar en sus riendas A Sergio Palafox Chapaneco Este es el cuate Cuate con Jorge Valle, carril derecho Este es el cuadra Vaquero Jorge Valle, es el Jocci Este ejemplar es Cindy Jerónimo Este ejemplar es Cindy Jerónimo Este ejemplar es Cuate Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con esa imagen a los Chutis Que ganen el mejor El reino se la imputa Un lugar Y voy a ayudar Valor ¡A la verga! ¡Y arrepian! ¡Se caen en el carril de izquierda, señores! ¡Vamos a un puesto! ¡A la derecha de ese que caen! ¡Entra el izquierda, señores! ¡Entra el carril de izquierda! ¡A la derecha de ese que caen! ¡Ese es el que caen! ¡A la derecha de ese que caen! ¡Esperemos que se encuentre bien, Chucky! ¡Esperemos que se encuentre bien! ¡A la derecha de ese que caen! ¡Esperemos que se encuentre bien, Chucky! Quedó una percha vacía en la cuadra Santa Fe 12 de mayo corría y cabrestos fueron tres Tu rival fue el Serranito, mueres ganando los tres El pozo a las han tostado La voz de gros y un lucero Así sigue siendo campeón Y siendo campeón de entierro El cojo es para el mejor Y canto bajo el pajarero Fue el que cepillo al peinado Al caminante detuvo El Jerry cayó en sus garras Ni el chocolate le supo Ay, hoy fueron tres revanchas Y el Viper ni con su chico Muy bien, es ejemplar en la Tortuga Tortuga se la jugaron a mitos Tortuga va a ser montada por Esgardo Ortiz Tortuga, Esgardo Ortiz Este es Bucanita Bucanita, carril derecho Bucanita, carril derecho Bucanita, carril derecho Con Ibn Ernantes ¡Gracias! Es Tortuga Elgardo Ortiz Es Bucanita Van Hernández Carril derecho Muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esta imagen a los Chutis en el mejor Oigan, ¿te mariden? ¡No! ¡No! ¡Va la las manos! ¡No, no! ¡Va la las manos! ¡Se amarren, se amarren! ¡Ya, ¡率í genios! ¡Dale, ahora! ¡Ole, amas! ¡Fase en el pie, pasajer! ¡Pasajer! ¡Vamos! Resignación a los dueños, pues esta es la peor derrota Se fue un caballo ligero, que va a quedar en la historia Me decían el pajarero, bautizado así en Sonora Muchos han tragado tierra, por eso pocos se atoran El que con leche se quema, luego hasta el queso le sopla El que jugaba en su tierra, seguro le olía la cola Por ser el más jugador, por veloz y por valiente El mejor metro por metro, por eso te lo mereces Hombre, nace al pajarero, honor quien honor merece Muy bien, ahí trajo Guaranamitos Ganas ejemplar Tortuga Con cabeza Muy bien, este ejemplar es el misterio Miserio, carril derecho, con el labio que hazañera Miserio Es de la cuadra Rincón Alonso Martínez, en Albarra, carril izquierdo Muy bien, con dos distancias, son doscientos setenta y cinco Y en las varas, por su parte en las varas tenemos una cámara de fotofilm Por supuesto Por supuesto aquí estamos en las yardas Y van los dos ejemplares y ahora esta imagen a los chutes El mejor No te lo hizo, no te lo hizo, no te lo hizo, no señor, hasta allá No te lo hizo, no te lo hizo, no te lo hizo No te lo hizo, no te lo hizo, no te lo hizo, no te lo hizo No te lo hizo, 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 no Y arrancan en carrera, se vienen, aparentemente es el carril izquierdo que viene en carrera señores y vienen dando el derecho a seguir aproximando el carril derecho, es el derecho de la vida y el carril izquierdo. De Kentucky a Oklahoma, de su vaso un potrillo, Alejandro lo compró para el capricho de su hijo. Y así llegó hasta Puebla, a aquel hermoso potrillo. En la cuadra el forastero, tu fama empezó a crecer, corrió una abierta de tapados que nadie podía creer. Nomás le soltaron rienda, ya no lo volvieron a ver. En el carril el verdugo, una hazaña pudo hacer. En la cuadra Rincón, gana Misterio, en los 252 gana con Blanco, no incluye cola. Y en las chartas, en los 275 gana con Blanco Total, Misterio ganador. ¡Gracias! 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 Este es el muchacho alegre. Muchacho alegre. ¿Se recuerda lo cuca? El adio casañera es el choc y carril derecho a el de vara. Este es el Rey Hatch. El Rey Hatch va a ser montado por Edgardo Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí van los dos ejemplares! ¡Y con esa imagen a los chupis! ¡Es el grande y el mejor! ¡Verdad! ¿No, perdemos? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Espere, espere ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Donde está! ¡Ahora, tiempo! ¡Ahora, tiempo! ¡Ahora, tiempo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí toda la monedilla esta! ¡Muy! ¡Yiii ... ¡Arranca en plena carrera! ¡Se vienen los dos scores señores! ¡En muy buena carrera! Y así crecía su paja, del indicto talibán, ganando 18 carreras, ya nadie quería jugar, y al final lo retiraron, para el rancho a maquilar. Volvió de regreso a la pista, al hipódromo de las Américas, donde corrió su gran prueba, montando lo Ismael Parra, y dos primeras salidas, el talibán las ganaba. Pero seguía siendo historia, por aquel talibán, marcó 12-72, imponiendo un récord mundial, así se clasificaba, al clásico de velocidad. Al fin se llegó la fecha, para saber la verdad, Alejandro muy nervioso, en la carrera de Alentaz, y aquí entronaron las puertas, volando salía el talibán. Este es Gasparín, Gasparín desde la cuadra, Brujo Negro, Eladio Castañeda, Gasparín. ¡Suscríbete a los volados, y no vayas a camarnos, porque el metro de la habitación, y aquí entronaron las puertas, y aquí entronaron las puertas, y aquí entronaron las puertas, ¡suscríbete a los volados, y no vayas a camarnos, o el temprano de volarnos! ¡Suscríbete a los volados, y no vayas a camarnos, o el temprano de volarnos! ¡Hoy crey, amigos, amigos, en la silla llega Carmelo, hombre que te dio corrido, Si es que te gustan los cuentos, cuéntale si. Este es Zarco. Muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esa imagen a los Chupis que gane el mejor. Son de tiempo, señores de 0.15. Por favor. ¡Vamos! 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 ¡Y arrancan en plena carrera! Se vienen los ejemplares, señores. Aparentemente se encierra, que vienen dando al derecho en carrera. Resención que viene en carrera. Resención que viene en carrera. ¡Vamos! 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 Caballos establos, disfrutan el día. Pasión en la sangre, correa adrenalina. Haciendo estos versos, pongo melodía. Saludo una cuadra que vienen de abajo y van hacia arriba. ¡Vamos! Empiezo a contarles de su descendencia. ¿Y quién lo recuerdan? ¡Chezó Valenzuela! Corredor famoso, hay algo sin cuentas. Y el mono de cupas, marcará su nombre en aquella carrera. Son Erick y Oscar, los dos valenzuela. Y el venado rojo les da su primera carrera ganada. En el traje recuerdan, con Iván y Víctor en asociación. La cuadra refuerza. Pachita completa, este gran equipo. Con el remolino, poneador bonito. En cada carrera y siempre día con día. Ganando, perdiendo, es parte del juego de esta gran familia. Ay, bien, aquí se va la cuadra Brujo Negro. Gana su ejemplar Gasparin. Con Blanco Total. Muy bien, vienen a la carrera buenas señores. Este es el mulato, este es el acuadraquino. Repetimos, mulato, carril izquierdo. Este es el mentado, el mentado, carril derecho. Edgar Campoy en el mentado. Este es el mulato con el gallo castañera, carril izquierdo. Este es el mentado, mentado hacia la cuadra Pozo Nuevo, carril derecho. Con el güero Campoy, Edgar Campoy. El mentado hacia la cuadra Pozo Nuevo. Es una distancia en 252 metros. Muy bien, vienen a los dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis que ganen el mejor. ¡Vamos! 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 Y arranca en plena carrera Siguiendo los ejemplares señores en carrera buena Cuanto de fuerte es el iniciado que viene en carrera Es Carlin Cero, vengan a Carlin Cero Con gran ventaja de Carlin Cero señores Es una bonita, no repito un lleno Llevados de dos, bien listas pa' todos También por esto, que escondizan todo Que los salamitos ya lo demostraron Y que van por todo No podía faltar el pequeño gigante Otro caballón, de Wicott si sabe Joaquín y Damián lo mandan y salen Rumpan la frontera Quien fue si dispuesto pa' cualquier amarre Tiene una sorpresa pa' el 2018 Una higua fina pa' romper con todos Con Andrés Osur, el UK consentido Y con esta cuadra el 2017 llevan cinco al hilo Ahí sale la cuadra Quino La cuadra Quino es la ganadora Con su jeflar el Mulatos Con Blanco Total Mulatos La verdad no es cuento La cuadra hacia arriba merece respeto Ya están esperando quien venga y lo rete La verdad no es cuento El tejentorio saca chispas El saca chispas tejentorio Saca chispas ahora sugerrá por el carril izquierdo Lleva en sus riendas a Fernando Chaston Martínez Saca chispas Saca chispas ¡Mil Amores! Muy bien, ahí van los dos ejemplares. Y con esta imagen, a los Chutis que ganen el mejor. ¡Mil Amores! 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 Exeminente las aperturas... y arrancan, en plena carrera se vienen, es el carril derecho aparentemente el que viene en carrera señores, aunque vienen tan pariciando, el carrera se hicieron, señoras y señores, el carril hicieron. Y desde el pueblo de Santana, es propiedad de aquellos tres dueños, esos que vienen muy fuertes y no se andan con hablar, y así comienza la trayectoria del famoso ganadero de la cuadra del vaquero. Su primera carrera era un retrimiento que trajeron de Nogales ese día para jugar, y al salir de Ciara Santo estaba en 240 metros, un buen tiempo le fue a dar, después el 25 de julio en la fiesta de Santana con la ninja se medía, pero el ganadero muy seguro al abrirse aquellas puertas adelante se venía. Los dueños de aquel caballo prieto, conocido como el socio, pelean pajar pa' amarrar, otra vez el yadito en su lomo, muy seguro, muy confiado, paseaba aquel al azar. Las apuestas estaban parejas, pero puro ganaderoso y a la gente heritar, y con cuatro cuerpos de ventaja, su dios vino con la cuarta y la volvieron a ganar. ¡Ahí debajo con la cebolla! ¡Se me convocó Carlos Cervilla! ¡Pura cuadra de vaquero viejo! ¡Aquí está la cuadra vaquero! 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 Y son muy seguros ahora venimos más fuertes para volver a ganar. Después una carrera en dos tierras con una yegua muy fina que venía para ganar. El rollo montaba la perrita y los corredores bien puestos para empezar a apostar. Y el caballo quemó las dos... Es el amo, es el amo, carril derecho, con el año castañeda, ¿no te acuerdas Kino? Y si a su gente yo me la llevo, aunque por ella no era, sus compañeros se han asesinado, te vas a que yo no me, Jesús Castro, Inal Marbe, no es una entera mujer, cuando llegaron al pichicuá, como antes dije, voy a llevarme a Balvinita, por acá. Tengan cuidado, mientras exista, el gallo dominó. ¡Vamos! 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 Muy bien, como repetimos, es cazador de la cuadra de vaquero, carril izquierdo, con Jesús Castro. Muy bien, ahí van los dos ejemplares de nuestra carrera de cenar, y con esa imagen a los chutis que gane el mejor. collo de la ciudad, y con esa imagen a todos los cielos, con esa imagen a los chutis que conoce y con esa imagen a los chutis que están allí. ¡Ya, ya! Son doscientos y arrancan en plena carrera, se vienen, se abre un poco el carril izquierdo hacia el derecho, aparentemente el que viene en carrera se viene aproximando a la izquierda, señores, y con el único agadón de fotografía. ¡Un guayabón de fotografía, señores! ¡Un guayabón de fotografía! ¡Un guayabón de fotografía! En la ciudad de Aguampieta, ahí se encuentra descansando, en la cuadra los amigos del Moro lo están cuidando. La trayectoria del Moro, en el estado de Sonora, con muy buenos carrerones, se han llevado la corona, no cualquiera se empareja para quitarle la victoria. Por nombre es el Napoleón, ya lo conoce la gente, tiene muy buen corazón, es un Moro imponente, al que le quiera jugar el Napoleón va de frente. El saludo pa' Chapo Napoleón, compa Cachas de Oro, ánimo viejo, y puro Grupo Cabelas, es todo lo que hay. En San Ignacio Sonora, una historia se escribió, ayer creía que el Moro en primer lugar quedó, En esos cincuenta metros con el nervio se quedó, Al huicholito ganó, cuatro veces seguidita, pa' que no quedaran dudas. El saludo oficial que le vamos a conocer, por cortesía y encargado de enticates, sabor con carácter, En un super carrerón, señores, es Ocico, de Ocico esta carrera, ¡Ganadores, vamos! ¡Vamos, carreros, ganadores, señores! ¡Vamos, Ocico, vamos! Cuatro veces seguidita, pa' que no quedaran dudas, al indio se lo llevó, Y por último el saco de estrés de 30 mientras son, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos! 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 Una carrera ganada y una foto más colgada Este ejemplar es El Güero de Sonora Este ejemplar es La Julia Esa es la Julia de la cuadraquino Julia hará su carrera por el carril izquierdo Lleva en su rienda Celadio Castañeda Julia El ejemplar es El Güero de Sonora Carril derecho El Güero Es la Julia del carril izquierdo Julia Celadio Castañeda Gallito El Güero de Sonora El Güero de Sonora El ejemplar es la mujer Lleva en su r producto Este ejemplar es último Tiene laanja con su tralos Este ejemplar podría pasar educational luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, Ayverguero! ¡Ahora es en la junia! ¡Y con esa imagen! ¡A los chutis! ¡Y Jaime, el mejor! ¡Bien! ¡Y con esa imagen! ¡Bien! 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 ¡Joy! ¡Bien! ¡Bien! Dejueño, esa ocupante el carril derecho. Mientras que Julia carril izquierdo... ¡Y! Y arrancar en carrera. Se vienen señores en carrera buena. Aparentemente ser carril derecho al que viene en carrera. ¡A la concierto en carril derecho! El viento soplaba fuerte, el cielo se puso gris La gente muy sorprendida, y yo mismo lo viví La Laurita y la Camila, y el cazador lloraban Porque el joyero les gana, el fue el primero en llegar Doscientos cincuenta metros, con buen claro les ganó Pero al llegar al cabresto, al mismo se derrumbó La foto dejó pendiente, con su gente alrededor Porque el joyero no pudo, ahí tendido quedó En la cuadra del zumbido, de luto se visten ya Al ver en su hermoso retinto, su último suspiro Nunca he sido presumido, el joyero me gustó Cuando paseaba en el traste, dije serás ganador Algunas que te dudaban, que llegarías a campeón De esa cuarteta tan fuerte, que ahí en rayón se jugó De una protesta se habla, después de muerto el campeón Pero el Flavio asegura, que nunca nadie Muy bien, este central es La Pantera La Pantera de la cuadra de Castilla y Nogales Iguales Hernández es el choque Este central es La Matera La Matera de la cuadra de Vaquero Sergio Panafoc, japonés ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con eso imagina los chutis ¡Que gane el mejor! Estos ejemplares son amarrados, ya cuando son amarrados empieza el roteo de los 10 segundos y arrancan en plena carrera, se vienen, aparentemente es el carril izquierdo que viene en carrera Y ahí le voy un saludo muy especial para el señor Luis de Jalba, ¡saludo mi viejo! Se estampa muy elegante al caminar, es un caballo muy fino, un muy bonito ejemplar El chapito pero ligero al andar, es un moro tostoneado que trajeron pa' jugar El criadero de un rancho allá por Santana les presento al minera Con los mejores caballos ya jugado y de dos años en aquel moro su trayectoria empezaba Muy bien, muy bien, aquí está la cuadra vaquero Tiene su ejemplar, el patrero, patrero es ganador Fahrt, ¡son edie, sé que el deber! Un increio sin regreso y empezara Cargillero muy importante en Alar Pence Oye Pitiquito sonó la campeón de la potrillada Y al abrirse las puertas en la final A todos atrás de acá Este ejemplar es el Moreno El Moreno, carril derecho Muy bien, ahí van los dos ejemplares Muy bien, el Chocayo, el Chocayo de la Guardia Santana Viejo Con Alonso Martínez, un carril izquierdo Mientras que el Moreno, la Guardia Félix, carril derecho Con Iván Hernández Repetimos, Cocayo con Alonso Martínez, carril izquierdo El Moreno, carril derecho Iván Hernández, van los dos ejemplares Y con esa imagen a los chutis Que gane el mejor Arranquen Y esa fue la del vaquero Ahora con el mineral Y sus dueños son muy osos, muy seguros Del stand En las puertas muy violento Ya listo para arrancar Y en sus lobos es de hallito Un corredor profesional Y en sus patadas experiencias Chuyito y Claudia Mainates También a todo el equipo Los queremos saludar Que le va un saludo para el compa Elisandro De su amigo Luis Cobian Y porque en Podemos estamos Compa Luis Cobian Hierro viejo Otro más Y nomás pa' que vayan y digan Compa Cebolla Y seguimos dando lata viejo Pura cuadra del vaquero Oiga En el castiguita Menzanta la viejo Ahí corrió con el cincuenta Ganando de las apuestas A Luisito le dio Blanco en las trescientas Se miró una lista blanca El mineral iba en las riendas Y es que en el tiempo Cuando llego a la mesa Lo que les digo no es cuento Y aquel veinticinco Quedó algo pendiente Muy seguro el mineral De las puertas sale siempre Ahí le va pa' mi compa Elir Jiménez Para la cuadra El vaquero también A toda su gente Y es que quieran visitar a Mineral En su cuadra Lo han de encontrar Ya se retiran los dueños De aquel moro Festejando Ahí en la cuadra Y un grupo les va a tocar Ahí le va un saludo Para el compas César A los hermanos Orguño Que por allá han de mirar Y pa'l pueblo de Santa Le va el saludo Y ese rancho Y escondido Vio nacer ese animal Y alguien listo Para cualquier carrera Se despide el mineral Que por allá han deves